Bienvenido a un gringo en la cocina. Hoy vamos a hacer bananas. Saludos cocineros y cocineras. Saludos cocineros. Saludos cocineros. Yo voy a estar usando 24 onzas, lo que es una libra, para ver cuánto me sale de esto. Probablemente puedan salir más. Puedes usar ojitos o puedes usar chispitas de chocolate para los ojitos. Claro, tengo palitos. Tengo mantequilla vegetal. Esto es lo que voy a estar usando yo. Y solo voy a usar una cucharada. Solo voy a cortar una. Es muy poquito lo que vamos a usar. Para la cantidad de ese chocolate yo lo conseguí en la Walmart. Te dejo esa idea para que sepas dónde encontrarlo. Y creo que es hasta su marca. Usualmente no digo esto, pero para que se te facilite. Yo voy a usar aquí para poner mi chocolate derretido porque quiero que esté un poquito alto. Pero si tú tienes un botecito, cualquier cosa, entre más altito, pues esté mejor. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a introducir las bananas adentro del chocolate. Y vámonos a derretir este chocolate. Pero antes, acuérdate de que hagas todo este proceso. Pela las bananas, córtalas en dos partes, cada una. Mételas por 45 minutos al congelador y después vamos a empezar a trabajar en esto. Claro, yo ya tengo las mías desde hace rato, pero quería enseñarte los ingredientes. Entonces, vámonos con esto. Déjame enseñarte este paso, disculpa. Las vamos a pelar, como puedes ver, para dejarte muy bien, como tienes que hacer esto. Sabes que la banana es muy suavecita, así que ten cuidado para que no se te vaya a romper. Ahora partimos a la mitad. Y después de esto, introducimos el palito. Suavecitamente, para que no se te vayan a partir. Así. Y así con cada uno de ellos. Yo estoy usando papel pergamino, creo que así le llaman. No es encerado, es más, lo encuentras como en los lugares donde venden cosas para pastelería. Y así las vamos a meter al congelador por 45 minutos, recuerda, congelador. Y como puedes ver, yo aquí ya corté la rebanadita, una cuchara de la mantequilla vegetal. Yo estoy usando Crisco, tengo que darte el nombre porque, para que se te haga más fácil encontrar lo que yo estoy usando. Ahora es tiempo de hacer el chocolate, de derretir el chocolate. Y ponerle la mantequilla, claro. Lo voy a poner en el microondas. Mucha gente lo hace a baño. María, bueno, pues ya tú decides. Si no alcanza todo va a estar aquí, entonces voy a ponerlo por partes, pero creo que sí, sí está. Entonces, vámonos poniéndolo por parte y después abrir y mezclar así hasta que se haga un bonito chocolate. La razón que se le pone mantequilla vegetal es por si tú lo quieres como más líquido para que te quede así. O no la puedes usar si no te gusta, pero va a quedar el chocolate pues más grueso. Ahora sí, vámonos al microondas. Lo voy a meter a un minuto, lo voy a meter a un minuto en el microondas a 100% alto. Y de ahí lo vamos a checar para ver si ya está y si no, revolvemos y lo volvemos a meter. Pues yo lo puse a un minuto y el microondas total de dos minutos, pero cada microondas es diferente. Es por eso que no te di la cantidad exacta. Aparte a mí me encanta estar experimentando y probando y aventurándome en la cocina. Porque, bueno, tengo chiquitines y yo sé que nosotros siempre estamos buscando hacerles cositas que los emocionen. ¿A poco no? Mira, quiero que mires la consistencia. Es líquida. Me gustó. Ahora es momento de empezar con nuestras bananas antes de que se nos descongelen. Porque la parte que se congela es lo que ayuda a que el chocolate se pegue rápido. Pero hazlo suavecito y con cuidado porque las bananas tienden a romperse. Muy, muy suavecito, despacio, no hay prisa, acuérdate. Muy, muy suavecito, con mucho cuidado y no pasa nada. Deja que escurra un poquito. Bueno, a mí me gusta trabajar un poquito rápido este chocolate porque se hace duro muy rápidamente. No quiere decir que le movamos rápidamente, sino que una vez que acabes una, empieza con otra y así vete. Bueno, aquí le estamos haciendo así porque ya se nos está acabando el chocolate. Pero aquí seguimos. Tal vez necesitas hasta una cuchara. Déjalo que escurra despacito. Y no te preocupes si no sale liso porque hasta los fantasmitas a veces tienen su ropita arrugada. Antes de meterla al refri, al congelador, yo la voy a poner, tratar de poner ahorita que todavía están frescas, los ojitos. Mira, aquí están las dos opciones de banana. Lo que yo voy a hacer, porque algunas ya se me está secando el chocolate, es pegar los ojitos con un poquito más de chocolate. No pasa nada. Acuérdate, todo tiene solución. ¿Ves? Le pones un poquito más de chocolate para que se te pegue. Con cuidado ponemos los ojitos donde pusiste el chocolate. Y no pasa nada. Todo tiene solución. Bueno, ¿y por qué no hacer un capitán a fantasmita, miren? Bueno, pues de aquí al refrigerador, al congelador, perdón, de 30 a 45 minutos. Y luego ya te enseño cómo las vamos a usar para darte una idea para estas fiestas de Halloween. Bueno, y experimentando decidí hacer momias. A ver qué tal nos salen, chicos. Y aquí vamos y esperemos que te gusten estas ideas. Saludos de un gringo en mi cocina. Y después de esto a meterlo otra vez al congelador. Como puedes ver, yo solo puse el chocolate en esta bolsa que es de pastelería. Y usé un tip, puedes usar cualquiera. Y vamos a ponerle en su cabecita. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo están quedando? Gracias por ver nuestros videos de un gringo en mi cocina. Y vamos a darte el resultado. Ya vuelvo. Mira qué tal, ¿no te gustan mis pantaminitas y mis momias? Mira qué divertido. Yo sé que tus niños lo van a adorar. O por qué no los grandes cuando tengan una fiesta. No soy muy buena para decorar, pero solo quería darte esta idea. Tal vez a ti te vayan a salir hasta mejor. Ya ves, sin querer, ¿a qué le salió boquita? Y allá tenemos el capitán. Pero echa a andar y a volar tu imaginación. Esta solo es una idea que quise compartir para ti de un gringo en mi cocina. Y espero que te haya gustado. Y sé que a ti te saldrá más lindo que a mí. Y como dije, si no te gusta celebrar Halloween, porque mucha gente no lo hace, con mucho respeto lo digo. Pues esta idea, puedes ponerle sprinkles, puedes ponerle chochitos, cualquier cosa y disfrutarlo con tus amistades. Yo estoy segura que te van a gustar. Me despido y hasta el próximo video.